Yo estoy mucho triste y sin compasión estoy desesperado y ya no sé qué hacer seguir este camino de angustia y dolor solamente yo me siento solo triste y sin compasión y al no tener a nadie que me brinde amor seguir este camino de angustia y dolor y es que yo yo sin el amor de Cristo no puedo vivir yo sin el amor de Cristo no puedo tener la salvación del alma que sólo él me puede cuidar yo estoy mucho triste y sin compasión estoy desesperado y ya no sé qué hacer porque no tengo a nadie que me brinde amor yo solamente yo sin el amor de Cristo no puedo vivir sin el amor de Cristo no puedo tener la salvación del alma que sólo él me puede cuidar y es que yo sin el amor de Cristo no puedo vivir sin el amor de Cristo no puedo tener la salvación del alma que sólo él me puede dar y es que yo sin el amor de Cristo no puedo tener sin el amor de Cristo no puedo tener sin el amor de Cristo no puedo sin el amor de Cristo no puedo tener lo